hola mis chicos como están yo soy coren y bienvenidos y bueno chicos pues que les cuento que ya estoy a punto de irme a dormir pero no me quería retirar sin que ustedes conocieran estas bellezas que nos acaban de llegar chicos la verdad es que acabo de cambiarlas y bueno pues ya quiero que todos todos vean los nuevos kits que nos han llegado son unas caritas preciosas y bueno se las voy a ir mostrando chicos de manera muy rápida vean nada más lo que nos llegó chicos tenemos ya el kit cian este es el kit cian nacional es el clon de la este del kit original ese kit cian es muy muy pedido en lo que son los bebés reborn y bueno pues ya lo tenemos así en esta calidad que es el vinil súper súper suavecito chicos vean de igual manera viene el vinil con esa piel que le llamamos de durazno que es muy muy este suavecita y bueno pues ya los tenemos también disponibles para todos ustedes vean esta que preciosa trae sus labios en color naranja está súper bonito este kit es un kit que me fascina lo que es la las aletas de la nariz miren está súper hermoso este kit recuerden es el kit cian nacional o el clon de kit cian de acuerdo y bueno pues ya vemos ahí traen su este baberito trae lo que sería también su chambrita su pantaloncito de estos en talla 0 a 3 meses y sus tenis en color verde limón me falta ponerle los aretes y los chupones chicos pero sí quería mostrárselos ya para que vayan viendo qué precios y dan vean vean cómo se ve su perfil es hermosa esta muñequita por el momento ahorita en kit cian nada más tenemos nenas pero esperamos muy pronto poderles traer a los niños de acuerdo y bueno pues la tenemos así ahorita vamos a ir viendo varios también nos ha llegado este enojón cita hermosa ustedes ya conocen el kit es el kit gael nacional también vean qué preciosa esta viene chicos de igual manera trae lo que es su baberito su body ese body me encantó de elmo sus zapatitos esta también trae por ahí su pantaloncito todas las que traen body incluyen aparte sus pantaloncitos y vean algo que me encantó de ella es que cuando le mueve su cabecita parece que te sigue con la mirada está preciosa de igual manera ya trae todos esos este detallitos de la lagrimita el moquito el brillo en sus orejitas y bueno de igual manera ya está disponible para todos ustedes ella trae un poquito de cabellito marcado ella es el kit gael todas son talla este tres meses chicos de acuerdo por acá tenemos otra cian vean qué cosa tan linda se las voy a sacar de la bolsita chicos y bueno pues ya las he sacado a todas de la bolsita casi a todas vean aquí tenemos otra hermosa cian ella trae su mameluquito más estilo como de recién nacido trae lo que es su babero la verdad es que le había puesto babero rosa pero se ve muy monotemática aunque bueno ya saben que los colores pueden variar de acuerdo a su preferencia está precioso este kit también ya la tenemos disponible para adopción tenemos por acá otra muchachita súper coqueta igual kit sean vean qué hermosas están esas lagrimitas ya pronto les voy a decir también con qué les pueden poner esos detalles vean qué bonita se ven súper súper lindas por acá tenemos otra más ella incluye un vestidito en lugar de pantalón vean sus zapatitos su body todos los bodies y la ropita que les ponemos son de bebés reales no es ropita de muñecas algunas traen ropita de muñecas y bueno ya les había comentado que el costo es este distinto de acuerdo a la ropita que traigan si traen zapatos y no los traen etcétera tenemos ahora sí que posibilidades para todos los bolsillos chicos vean qué hermosa de ella también me fascinó el color de su boquita ya vieron un tono marrón súper bonito también ya está lista en el cunerito de corenys world chicos para todos ustedes y nos ha llegado a miren espérenme porque nos falta una una cian casi te olvidaba vean qué hermosa ella viene así vestidita en color rosita con lila trae su baberito su chambrita también en estos tonos rosas morados y un poco de verdecito sus cenicitos en lila y su pantaloncito rosa me faltan los aretes chicos entonces ya con los aretes se ven divinas y bueno les estaba comentando que nos ha llegado un kit nuevo estoy súper emocionada de abrirlo aquí con todos ustedes él incluye su pantaloncito les voy a mostrar primero al niño este kit es el kit quique y él es quique está hermoso chicos yo me enamoré me enamoré de este kit vean qué bonito se me hace un kit más realista no tan perfecto no sé la naricita más ancha los ojitos más arrugaditos como suelen tenerlos los bebés me encantó este bebito y aparte trae una cabezota déjenme contarles que es el kit que trae la cabecita más grande sientes que agarras un bebé real ve también los estamos ya manejando con lo que es peso chicos entonces vayan a nuestra página visítenos y ahí les cotizamos de acuerdo y bueno también viene así con su body sus tenis vean sus tenis que coquetos sus calcetitas en color azul sus tenis en azul marino trae su body ya trae puesto su pañalito y trae también lo que sería su hermoso pantaloncito de patitas de estos trajecitos de teddy del osito teddy que tanto nos gusta y bueno pues él es quique chicos está realmente hermoso y ahora aquí que vamos a mostrarles a tu hermanita vean a la hermanita de quique chicos es encantadora vean esa carita esta carita me encantó lo que son las rayitas que traen abajo de sus ojitos me encantaron chicos realmente me fascinó este kit no lo había visto es nuevo y de hecho no todos los proveedores lo manejan es un kit que ellos hicieron no está basado en ningún otro entonces es algo que me encantó ella es quica para los que quieran pedir este kit recuerden en niño es quique y en niña es quica entonces vean está realmente hermosa ella trae lo que sería su este chambrita en color beige su baberito en color beige este hermoso vestidito en color rosa sus calcetas su pañal desechables y vean los zapatitos de estos zapatitos que les hemos puesto marca roberts que tanto nos han gustado son zapatitos de bebé real y bueno pues ella es quica chicos también ya está disponible para todos ustedes y bueno chicos el siguiente kit ustedes ya los los conocen los que nos siguen viendo este en todos los vídeos saben que este es el kit abril nacional es el clon de abril que sonrisa de verdad que este kit me mata y sé que a muchísimos de ustedes también les ha encantado vean el hoyuelo que tiene por ahí y bueno pero el día de hoy vinieron a visitarnos los niños no teníamos niños teníamos pura nena pero ya llegaron por fin los baroncitos y aquí sale el primero vestido de conejito ya listo también para todos ustedes por acá va saliendo el otro baroncito de igual manera kit abril nos llegaron varios baroncitos así es de que aprovechen los porque salen muchas nenas pero realmente es difícil que salgan hoy baroncitos entonces aprovechen los él lleva este hermoso trajecito lleva lo que sería es su playerita su playerita de abajo su babero su gorrito y trae también su chamarrita de gorrita estos trajecitos me encantan se ven súper súper hermosos y pues también ya están listo para ser adoptado por todos ustedes vamos a ponerlo aquí junto a sus amiguitos y vamos por el último kit chicos que también es abril el niño vean qué hermoso lleva su gorrito lleva lo que sería su este baberito en color azul sus zapatos en color azul de estos que traen por acá bolitas el vinil es el mismo es súper suavecito de este que le llamamos piel durazno y vean qué hermosos están ya llevan su pañalito ya llevan todo listo pues para ir directamente a tus brazos y bueno chicos pues yo los quiero dejar con la dulce y hermosa carita del kit sean que es la verdad uno de los kits que más habíamos esperado que sacaran el clon nacional y pues aquí ya lo tenemos listo para todos ustedes nos van a llegar también chicos muñecos originales de qué marca creen de la marca bz doll chicos y npk no se pierdan los siguientes vídeos porque vamos a estarles presentando una maravilla de muñecos para todos nuestros coleccionistas que son más exigentes y quieren muñecos originales y de mejor calidad estos son de muy buena calidad sin embargo si quieren algo más pues no dejen de sintonizarnos de acuerdo cuídense mucho mis chicos yo les mando muchos saludos muchos abracitos y nos vemos en el próximo videito chao chao